¿Alguien? Amén. Padre Dios, bendito, hermano, bendito los alimentos que nos da, las manos que nos han preparado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, bueno, saludamos a quién por allá. A todos. A todos los aventureros que aztecas. Bueno, los felicitamos y les agradecemos aquí a todos los hermanos de Madero que prepararon este borreguito y los felicitamos también por ser tan unidos y bendiciones a todas sus familias y que la Virgen Santísima, la Sirita de Gamón, los asista siempre en sus trabajos, con sus familias y que nunca se acabe esta feta bonita que tienen y que comparten con mucha gente. Vienen más de 50 años. Más de 50 años, nomás para que vean que nunca se les acabe y que sus nietos, bisnietos y tataranietos, pues aquí sigan esta hermosa tradición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, los cuide y los acompañe siempre. Amén. Y arriba, Pancho Tablas. ¡Arriba, Pancho Tablas! ¡Arriba, Pancho Tablas! ¡Míralo! ¡Que vengas a comer allá, Padre! ¡Ah, pero eres chileado, ¿verdad? Oigan, ayúdenme mucho para mí esto, ¿o no? De veras. ¡Vente, vente a comer, andate! ¡Vente, porque si no, no, no vas a alcanzar, eh! ¡Andale, Miguelito, andate! ¡Que viva la sierrita de Gamal! ¡Que viva! ¡Que viva la sierrita de Gamal! ¡Que viva! ¡Que viva sus peregrinos! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva el señor cura de Gamalucra Victoria! ¡Viva! ¡Viva! Había pocos... Tengo 40 años viniendo y... Y no, no me había tocado... No me había tocado... Tener estos banquetes... No me falta... No me falta cada año... No me faltaba cada año, pero... Hoy, este año, fue de maravilla... Bendiciones para las familias... De Francisco y Madero... Bendiciones para cada una de sus familias de ellos... Que la Virgencita nos bendiga a todos... Y a mi mujer, que Diosito le dé su salud... Que el otro año que venga... Que vengamos juntos... Gracias mamita, porque... Nos concede la vida... Gracias Jesús, porque le intercede... Ante el Señor Jesús... Nuestro Padre, para que... Nos... Cuide Señor... Cuídanos Señor... Protégenos... Ilumínanos... Bendice a todos los que estamos aquí... Aquí en este lugar... Hay un peligro... Porque... En las laderas, ahí... La gente durmiendo... Una dicha, una felicidad... Y gracias a Dios... No ha habido un... Un percance de piquete de víbora... De culebra... De nada... Alacrán... Gracias a mi Padre Dios... Y estamos entre las peñas... Gracias a Dios... Ahí... Aquí hay muchas víboras... Porque yo las vi de ahora... Ahora que viene... Viene en agosto... Padre... Y viva Martín... Que nos duele mucho... ¡Ay! Un aplauso de Martín... Un aplauso de Martín... Oiga... Atiéndamelo bien... No, gracias a Dios... Yo le estaba diciendo... Que yo tengo ya... Cuarenta... Cuarenta años... Este... Nosotros venimos con él... Llegamos y nos dijo la señora... Cuarenta años... Gracias a Dios... Como les dije de ratito... No había tenido la dicha de... Conversar con mis hermanos... De Francisco Madero... Pero... Ya tenemos dos, tres años... Conversando y ahorita... Una felicidad... Y gracias y... Y vean todo esto... Para que... Échense la calada... Vengan a... A esta fiesta... Los caminos tan... Tan... Ústicos... Tan... Tan medios carajos... Pero... Con la ayuda de mi Padre Dios... No, no, no... Sigue usted... Écheme... Y ya estamos aquí... Gracias y... Y hasta la otra... Si Dios quiere... Y viva... ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Sierrita de Gabón! ¡Viva! ¡Viva la Sierrita de Gabón! ¡Viva! ¡Que vivan sus peregrinas! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Fuego! ¡Viva! 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 ¡Estaba lleno Padre! ¡No se arrima! ¡Estaba lleno que está coincidente! ¡Pero ustedes comparten! ¡Viva aquí hay abundancia! porque se multiplica la comida si, un comentario que quieran mandar pues hay lo que sea lo que le salga de su corazón lo que le salga de su corazón mire aquí ahí tenemos al señor cura algo que quiera mandar decir a su familia a todos los peregrinos que hoy nos acompañan aquí en este bonito día en este bonito lugar no, no hay problema si las tome es que cuando o sea que cuando mi canal ve así una gente que no quiere no me acepta gracias saludos mire para donde para Durango gracias de donde viene de Durango ah Durango ya dijeron buenas tardes si puedo si puedo o no puedo si puedo puedo grabarlo si un comentario que quieran mandarle a su gente a los peregrinos que hoy nos acompañan aquí en este bonito lugar pues agradecidos por un día más de festejo de la Virgen este con todos los peregrinos aquí en Durango nosotros venimos de la ciudad de Durango y este específicamente de lo que es la colonia Tierra y Libertad este pues agradecidos porque es una hermandad bastante hermosa y este y pues que viva Cristo Rey viva viva y que viva la sierrita de Gamor y que viva la Virgen de Guadalupe alguien más y que nunca se acabe la no 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 por mi es la primera vez es la primera vez que yo vengo aquí pero si se me hace muy bonito y esperen venir otra vez que bueno son de Durango de Durango muy bien yo agradezco porque nos la Virgen nos dio la oportunidad de venir otro año más y porque venimos con bien y no hubo venimos todos con fe venimos todos con fe y solo me queda que y viva la Virgen de Guadalupe y viva la Virgen viva la Virgen de Guadalupe viva la Virgen de Guadalupe viva es con jugar opo muchas gracias mi canal es para un canal de youtube se llama aventurero azteca es para que me busquen les mando un saludo para todos mis hermanos y todos conocidos allá en los estados unidos desde aquí desde la cerita de gamón igual les hacemos una cordial invitación para que sigan acompañándonos aquí a estas peregrinaciones que se hacen cada año cada año un saludo a todos un saludo a toda la familia Núñez Luna Núñez Flores Núñez Brown de allá de estados unidos Kansas City de Manhattan muchas gracias de donde de que de Durango bueno muchas gracias que se lo pasen bonito aquí en este bonito lugar gracias no sé no una palabra hay lo que le salga de su corazón yo que le pido de corazón a la virgen que me que me mande mi alivio porque yo estoy muy mala de todo mi cuerpo de mis ojos de mi cabeza de mis piernas de todo y yo tengo mucha fe en ella desde hace mucho tiempo atrás y yo la quiero mucho a la virgen de Guadalupe y viva la virgen de Guadalupe viva 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 cristo rey viva muchas gracias no a usted señora de donde la bendiga no maestro no una palabra no como se llama el canal el canal se llama aventurero azteca aventurero azteca aventurero azteca vamos a encontrar en virtud si gracias 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 no hay para allá sigo grabando padre es que es que se hecha unos 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 cotorredos muy bonitos yo amigo de donde viene Durango aquí nos encontramos aquí con el señor sacerdote que hoy nos acompañó aquí a aquí a comer aquí a convivir aquí con nosotros ahorita aquí está conviviendo aquí con nosotros el señor sacerdote de Guadalupe Victoria Durango ya no quiero jajaja 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 para terminar el video jajaja jajaja dejame un baño agosto jajaja jajaja seguimos adelante vamos a entrevistar a jajaja 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 jaja jajaja 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 vuelto arriba aquí nos encontramos aquí en la sierrita de Gamón que hoy nos acompañó el padre allí a comer allí ahorita está allí nuestro parajito allí que hoy nos acompañó a comer aquí en este bonito lugar de la sierrita de Gamón que viene gente de muchas partes peregrinos de muchos de muchas partes aquí a este bonito lugar de la sierrita de Gamón que maestro usted es el dueño de los daños ¿no quiere decir unas palabras? no ¿verdad? no hay palabras de la sierrita de Gamón ánimos de ir echando potacha, pero vamos a ver cómo sale, ¿de qué parte viene? Durango, Durango, saludos para Durango, Durango, ¿no quiere decir unas palabras? ¿Quiere decir unas palabras, venga? No, si no quiere, no, ándele, gracias, ¿dónde?, ¿dónde, venga?, ¿aquí?, y si, y si, y si, y si quedaran, si, es que voy a ver si no me regañan, no crea, ya me regañó un señor, ahí está, ¿te molestó porque le eché la cámara?, ya me regañaron, un señor, me echó hoy directa, que no lo grabara, dije, pues es fiesta, o sea que es lo que quieren ver, todos los que están en Estados Unidos, es lo que quieren ver todo esto, gracias, Buenas tardes, ¿se puede?, ¿sí?, ¿quiere decir unas palabras?, no, sí, lo que le salga de su corazón, lo que le salga de su corazón, ay, no lo estoy tomando, porque muchas se enojan, ¿si los puedo tomar?, ¿sí?, ¿dónde me pongo allá?, ¿lo que le salga de su corazón?, No, pues aquí estamos un año más en la sierrita de Gamó, nosotros somos peregrinos de hace muchos años, oiga, mi mamá, mi papá, mis abuelos venían y ahora en este año, pues yo no tenía pensado venir, pero es una cosa tan arraigada, una devoción que nos dejaron nuestros papás, y pues ahora yo, mira, estos niños desde chiquititos, porque mi hijo desde chiquitito hace 30 años, que están viniendo él, y pues ya les dejó uno la devoción como nosotros nos las dejaron, y años de hace años estamos ansiosos por que se lleven mis hijos cada año, y ya mero, ya mero, pues los invitamos a que vengan, a que venga la gente a conocer, y es muy cansado, pero mi Madre Santísima nos da licencia de llegar con felicidad, nos cansamos, claro que sí, pero llegamos, bendito Dios, que nos da licencia cada año, mucha gente tenemos la devoción, nosotros venimos de la colonia azteca, más antes éramos de la peregrinación todavía del Durazno, mi Tocalla, mira, si me, me llamo mi canal, ah, también, ándale, azteca, se llama mi canal, la aventurero azteca, yo le digo que es, si, no, si, este, pues muy contentos aquí, mire, aquí descansando un rato, llegamos temprano, no sale usted, se llama, no sale, este, es que, si no, la emoción, verdad? no, es que, cuando así, mucha gente, es que no me aceptan el video, cuando me aceptan, no, 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 pues es que esto es como algo que lo queremos compartir, si, ya nuestros papás ya se fueron, amigos conocidos también ya se fueron, pero nosotros conocimos una persona que nos motivó aún más, él era un devoto se llamaba Donato a lo mejor mucha gente lo conoció y él nos motivaba más pero pues somos católicos y aquí estamos platíqueme, ¿cuántos años tiene viviendo aquí a este bonito lugar? pues yo que me acorde vengo desde los 12 años, como 50 años y no se sabe una historia que haya sucedido aquí, no se sabe pues fíjese que yo conocí una señora que era tan devota de la Virgen, ella decía que ella donde quiera veía a la Virgen oscureciendo, sí nos vamos allá a la finaja de allá y pues vemos la Virgencita en las piedras, hay muchas cosas, muchas que no sabemos todavía pero nuestra devoción es venir mucha gente él hace videos también sí no no pues se parece a un compañero que andaba allá arriba es un doble ahí creo bueno a lo mejor sí no señor pues este muchas gracias y bendiciones para todos claro que sí me busca me busca ahí en el canal de Aventureo Azteca ah muy bien ahí se van a ver ah muy bien nos dio gusto y también de todo corazón invitamos a la gente muy bien porque somos peregrinos de todo corazón con mi madre santísima todo el año yo desde que mi niño este que dice usted el gordito sí él este de la edad de un año de un año de un año ya está grande ya ya está grande ya nos trae a sus hijos también para acá ya desde chiquito los está trayendo sí no está bien hay disculpen que no puedo hablar muy bien pero es que ando un poquillo malo hago una infección en el estómago y sí pues es parte de de todo por eso pasamos verdad sí señor no pues no pues este muchas gracias y este bendiciones para todos y este ahí vean mi canal aventuras que allí se van a ver claro que sí muy bien muchas gracias ándale hasta luego ándale tirando el dorismo sí verdad porque el año pasado todo bien también aquí estábamos verdad cuando andábamos sí este sí aquí andaba pero no nos dijo dónde lo veían es que sabe que el año pasado me fui este porque como dos o tres señoras me matrataron y por eso ahorita yo pido permiso antes de no porque de tomar así me regañaron es que andaba allá para el el pozo digo el cañón de las flores así se llama allá y allí estaba una familia de moletor señor por eso es que sí vale más pedir permiso y así cuando los veo veo que no quieren salir pues no no los enojo no pues muchas gracias señor ándale hey ándale seguimos seguimos andamos andamos manones todavía no nos llamamos le cajamos todavía está muy alto por ahí no subo ahorita ya ya los agarró la cámara ayer ya los entrevisté no de nada no 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 lo iba a grabar señor hay distancia no atrás no 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 mamá mamá lo que está haciendo la piel aquí no 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 vamos a traer un díaz un 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 No me gusta el calentón. No traigo nada lindo la panza. Sí, traigo un quedardo único. No hay problema. No hay problema. ¿De dónde vienes? Aquí hay unos peregrinos que vienen de Mexicali, Baja California. De San Quintín. No, ¿qué venden? ¿Pueden decir unas palabras? No, pues me arribo. Vienes muy lejos. Vienes muy lejos. Vienes muy lejos. Ahorita por allí entrevisté a una persona que viene de Mexicali. Por allí bendiciones para ese bonito lugar de Mexicali. Por allí bendiciones a todos. Aquí nos encontramos, aquí en la sierrita de Gabón, aquí en este bonito lugar. Aquí nos encontramos el señor sacerdote que nos acompañó aquí a comer, aquí a convivir con todos nosotros. que por allí vamos bendecidos. Bueno amigos, ha sido todo. Adiosito, Baja California. Gracias. Gracias.